Está ganando 4-0 y ahí ve mirado Iker, perdón, así que dos cambios por equipo para ver cómo evoluciona y de momento en esta segunda parte nos queda ver, y Ferran que busca a Ilia la pinta y la talla que tiene el nuevo guardameta del Real Madrid la pone Ilia, buena, ahí el portero que está debutando con la camiseta del Real Madrid pelota en corto para Bruno, otra vez Ilia, Ilia que con esa facilidad le ha puesto la pelota que se la lleva cuidado a Bogdan, el disparo de Bogdan, Ilia que la despeja puntos, 4 asistencias, 13 de valoración le quitó la pelota, el disparo, ha parado Ferran seco y a Ilia que lo atrapa sin ninguna dificultad va Ilia, en corto el centro, el control y muy bien la habían hecho Madrid ahí en el centro del campo y luego pases filtrados con velocidad, buena jugada un gol y sobre todo por hacer algo en el partido, por hacer daño al Real Madrid que certifica la superioridad del Real Madrid sobre Atlético podemos dezelf